¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy para mí es una fecha muy especial porque es el aniversario de Confederaciones Rurales Argentinas, cumple 78 años. Voy a hacer algo que no hago nunca, pero me parece que hoy tengo ganas de hacerlo por las particulares circunstancias que estamos viviendo. Yo no sé si va a salir este invento que se me ocurrió hacer ahora porque tiene que ver con esto que les comento. Después vamos a hablar del mercado y todo lo demás, pero tiene que ver, les decía, con un poco con esto que les estoy contando, que es el aniversario de CRAM. Ustedes saben, yo tuve la enorme suerte, la enorme suerte de pasar por CRAM trabajando allá por el año 2005-2006 y después me rescataron desde el Canadá. O al revés, la verdad es que no lo sé. Extraño mucho aquellos días en CRAM, donde aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Aprendí de las dificultades que es ser dirigente agropecuario en Argentina, sobre todo cuando no hay recursos. Aprendí de lo sacrificado que es y lo ingrato que es. Porque en general pocas veces son halagados. Todo el tiempo son cuestionados y criticados con gente que no participa más que en la crítica. Y yo muchas veces los critico. Por eso hoy me tomo el atrevimiento de hablar bien de ellos. Y yo decía hoy, aún en las disidencias, yo aprendí muchísimo de ese grupo de gente. Y estas fotos que ustedes están viendo, y que ahí Leandro seguramente va a poner en pantalla un poco mejor que lo que estoy poniendo yo, es una reunión que encontré en la mesa de presidencia de CRAM, en la época del presidente Mario Yambías, que fue un poco quien motivó mi llegada a CRAM. Y ustedes ven que allí hay personajes que formaron la primera mesa de enlace. Esto no es del año 2008, es anterior, es del 2005-2006, si mal no recuerdo. Ahí ven a Fernando Giorino, a Carlos Gareto, a un gordito bastante más joven que está allá atrás parado, a el gran Freddy Narduzzi, un gran amigo, a Guillermo Gianazzi, a Eduardo Busi, a Luciano Míguens, y acá en el primer plano, están viendo en la foto, a Daniel Peregrina, que en ese entonces, si mal no recuerdo, era el secretario de la Sociedad Rural Argentina. Es decir, como ustedes ven, las entidades del CAM, cuando hay buenos dirigentes, pueden trabajar juntas, y lo hacíamos, y lo hacían, en realidad yo ayudaba nada más, antes del 2008. Y se hacía bastante bien, y era bastante llevadero el trabajo, a pesar de las diferencias que había. Me parece que es un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se debería seguir haciendo. Por supuesto, yo tengo que recordar a la gente de aquel momento de CRA, a muchísimos de los que conocí en aquel momento, y la mayor parte de ellos, tenemos una relación hoy, de amistad, inclusive, por supuesto, a Mario Llamilla, también a Néstor Roulet, que en algún momento yo voy a contar públicamente lo que me dijo de bienvenida a CRA, a Ricardo Goyalde, que después terminó siendo diputado y ministro, y hoy vuelve a ser diputado, a Freddy Narduzzi, que se lo mencionó recién. Me voy a olvidar de muchos, pero no quiero olvidarme de estos en particular, a Joven Ferrero, a Juan Pablo Carnas, a Fermín del Papa, el gran Fermín del Papa, al gran Mario Leiva, con quien organizamos un congreso inolvidable, CRA en Mendoza, es otra de las grandes anécdotas, con las cuales aprendí mucho, a Adelphorn Maldonado y toda la gente de Río Cuarto, a Ricardo Sela, al Negro Bustamante, a Jorge Chemes, que hoy es el actual presidente, a la gente de San Luis, a la gente de Corrientes, de Salta, entre el lío con José Carlos Basalúa, con Ricardo Brether, a Jorge Rode, que si bien yo ya lo conocía de Carvajos, tengo con él una particular relación de amistad también, a Alfonso Máculos, a Pedro Pablasa, a Dardo Chiesa, y me olvido de muchísimos, pero no me quiero olvidar de dos personajes, que ya lamentablemente no están más dentro de la dirigencia gremial, y que eran dos muy buenos dirigentes, Jimmy Murphy y Javier Gallo Ordo. Creo que no me olvido de nadie, Martín Rapetti, no sé si lo nombré, fanático de Boca, en general en C.R. está lleno de hinchas de Boca, la mayoría es hinchas de Boca, Ricardo Burgos, me acuerdo ahora, es sin duda una entidad federal, representativa, y que es muy difícil estar tratando de equilibrar los intereses de todos los sectores que están precisamente representados en C.R.A.P., por eso digo, es muy valioso el trabajo que se hace, a pesar de que, como insisto muchas veces, yo me encargo también de criticarlos y cuestionarlos, pero jamás he tenido algún reclamo ni de C.R.A.N. ni de ninguno de los dirigentes del campo por los cuestionamientos. Cuando digo dirigentes del campo y que no he tenido reclamos por mis cuestionamientos, que a veces pueden estar acertados y a veces pueden estar equivocados, me refiero a dirigentes del sector productor. No es lo mismo, no es lo mismo, con dirigentes de otros sectores de la cadena. Están muy sensibles, muy quisquillosos cada que nosotros hacemos algún cuestionamiento. Pero bueno, lo nuestro es informar y contar la realidad, y que como la vemos, y siempre, como decimos, fundamentamos, y no solo la fundamentamos, sino que a quien cuestionamos tiene siempre el derecho de participar. Pero bueno, entonces, felicitaciones a los 78 años de Confederación de las Rurales Argentinas y mi eterno agradecimiento a todos los que me enseñaron y me ayudan a un en el día de hoy. Cuando hablé de C.R.A.N., cuando hablé de C.R.A.N., me olvidé de las mujeres, porque no hay muchas mujeres, por lo menos no en la conducción, pero Mariana Martínez se va a encargar de que las haya pronto. No podía dejarla pasar, no podía dejarla pasar. ¿Qué tenemos para hablar de hoy? El mercado sigue muy firme, sobre todo la soja. Chicago sigue la mejora, hoy volvió a los 525 dólares. En nuestro país, ni soñando, estamos en 525 dólares, para que quede claro. Estamos muy por debajo, de eso vamos a hablar. Las razones de la suba de la soja tienen que ver con las demoras en la cosecha de Brasil, fundamentalmente, y la demanda china. Estados Unidos no tiene soja en este momento para abastecerlo. Argentina tampoco tiene soja en este momento. Y les decía, y Brasil, que está demorada en la cosecha, pero las estimaciones de cosecha hablan inclusive de una producción mayor a la originalmente estimada. Ya se habla de 136 millones de toneladas. Eso quiere decir que la cosecha está. En principio está. Si bien viene demorada, está. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que las estimaciones de siembra en Estados Unidos indican un cosechón, por lo menos en la intención de siembra, tanto de soja como de maíz para Estados Unidos. Y esto a partir de mitad de año va a tener gravitación en el mercado, mucha gravitación en el mercado, si se confirma. Y de hecho, cuando uno mira los precios del maíz y de la soja en Estados Unidos, ven que a futuro hay una caída. Casi 30 dólares menos en maíz, casi 50, 55 dólares menos en soja, que se empieza a notar a partir, insisto, de mitad del año próximo. Perdón, no del año próximo. Entonces yo todavía estoy pensando en el 2020. A mitad de este año, ¿eh? Pero bueno, habrá que ver si se concreta o no, por ahora son espectáculos. Y yo les decía, tenemos para hablar de un tema que hoy surgió y que nuevamente vamos a repasar juntos. Mira, esto es lo que mostramos todos los días. Los datos del 23 de febrero, en este caso. El desacople, ¿no? Nosotros lo llamamos del precio del relato la realidad del precio. Los dólares que ingresan por cada uno de los productos, cada que se exporta una tonelada. En soja, si se exportara por otro, ingresaría más. Ustedes me dicen, ¿es cierto? La verdad es que yo no creo que sea así. Pero el Ministerio de Agricultura, en los valores que pone de precios FOC de referencia, y sobre los cuales hay que hacer las declaraciones juradas, está poniendo un precio más alto para el poroto que para la combinación de aceite y harina. Es una forma también de proteger y que no se exporte por otro en este momento. En este momento. En la cosecha nueva la cosa cambia. Pero en este momento no le cierra al exportador de poroto a exportador de poroto. Entonces acá los valores que estamos poniendo son los valores de la industria, del procesamiento. Y después, como decimos siempre, cuando calculamos el precio que recibe el productor, lo hacemos tomando el valor en pesos y lo dividimos por el tipo de cambio al cual el productor hoy puede acceder. Que no son los 89, 90 pesos, sino son los 142, 143 que está el dólar legal, que es el dólar MEP o el dólar contado. Entonces, de los 268 dólares que ingresan al país con una tonelada de trigo, 134 con 30, casi justo el 50%, van al productor. 32 dólares van a derechos de exportación y 102 dólares son consecuencia de la distorsión cambiaria y un pequeño retraso que ya hay en el diferenciar entre la capacidad teórica de pago y lo que se le paga al productor. De todas maneras, la diferencia no es menor. En total son 122 dólares prácticamente. En los 246 dólares que ingresan por el maíz, al productor se le paga 129,40, es decir, un 53%, es un valor alto respecto a lo que se venía pagando, 30 dólares van al Estado por derechos de exportación y 87 también van al Estado por la distorsión cambiaria, porque acá, pues vamos a ver, es el único grano en donde el productor está cobrando más que la paridad internacional por el disponible, porque no hay maíz sencillamente por eso, y el volumen operado por supuesto es mucho menor. En soja, en cambio, de los 549 dólares, el productor solo recibe 217, 170 van al Estado por derechos de exportación y 172 van mayoritariamente al Estado por la distorsión cambiaria y una parte adicional que se está quedando la industria, ya no solo por el diferencial, sino también porque está pagando bastante menos de lo que es su capacidad de editar el pago. Y en ese sentido vamos a mostrar este otro gráfico. Y cuando decimos que la industria está pagando menos o que los exportadores están pagando menos, para que quede claro porque alguien malinterpretó alguna vez lo que nosotros comentábamos y como siempre acá les decía están muy susceptibles. Yo no estoy diciendo que las industrias les estén robando, les estoy diciendo que están pagando menos de lo que pueden pagar. También les estoy diciendo que el mercado es absolutamente libre y ustedes pueden vender o no vender. Ahí los obliga a vender por debajo del precio que le pueden pagar. lo que está claro es que la industria está teniendo un beneficio adicional no solo por el diferencial, no solo porque les está haciendo pagar a los productores el fideicomiso como era previsible a pesar de todo lo que dijeron, están pagando los productores y si no, fundamentalmente porque el productor ve que es un buen precio y le vende igual. Pero como les digo todos los días, acuérdense que los buenos precios no duran para siempre y las distorsiones a veces vienen para quedarse pero cada uno maneja su negocio la industria, la exportación, el consumo, el que fuera va a tratar de sacar el mayor beneficio posible y lamentablemente por las condiciones que tantas veces hemos visto en nuestro mercado sacar el mayor beneficio posible no implica si bien es una parte vender mejor al exterior porque hay un techo que es el precio internacional sino que también implica tratar de sacarle la mayor ventaja posible a la compra por lo tanto pagarle lo menos posible al productor. Como hoy los precios son buenos los productores la dejan pasar. Veremos qué pasa mejor. Pero el otro dato que hay que ver y ahora sí vamos a la placa de Astro a la segunda es cuál sería el precio del producto si recibiera el productor el precio que corresponde al mercado internacional valorizado en base al dólar al dólar ese dólar legal al del dólar de 143 pesos que estuvo hoy 142. Bueno en el caso del trigo sería 36.608 pesos de los cuales hoy el productor está cobrando 19.200 en el caso del maíz que tiene un precio inclusive más alto que es la capacidad de pago está recibiendo un productor aproximadamente 18.500 contra 33.462 que sería el precio en el caso de la soja está cobrando 29.650 contra 74.901 que sería el precio en el caso del girasol está cobrando 40.000 contra 80.223 que sería el precio si no hubiera derechos de exportación si no hubiera diferencia de cambiario y si no hubiera la distorsión que se produce actualmente en el mercado en beneficio de algunos sectores está claro precios teóricos hipotéticos pero no dejan de ser reales porque al país ingresan 549 dólares efectivos billetes verdes por torredada de soja y al productor le dan 29.650 pesos el otro dato que hay que tener en cuenta hoy es que hay mucha dispersión de precios dependiendo del lugar de entrega dependiendo del lugar de entrega y se da en todos los productos y se da en todos los productos pero para el final y todas las aclaraciones que les hice antes tenían que ver también con esto lo que hemos hecho es comparando comparado la capacidad teórica de pago la capacidad teórica de pago según los datos del ministerio de agricultura ganadería y pesca de la nación no son cálculos míos no he tomado cálculos de ningún analista la mayoría da cálculos muy parecidos a estos otros dan cálculos más bajos es cierto pero yo me tengo que guiar para que no haya esta disputa porque si yo hago los míos me van a dar números más altos que estos pero bueno para evitar esa disputa tomo el valor oficial el que todos los días nos publica el ministerio de agricultura ganadería y pesca como capacidad teórica de pago si a alguno no le gustan estos números vayan a reclamar del ministerio de agricultura el ministerio de agricultura como también la mayoría de los analistas serios del sector privado muestran esto el trigo la capacidad teórica de pago está en 19.429 pesos y ayer se pagaban 19.200 hay una diferencia a favor de los compradores de 229 pesos entre lo que pueden pagar y lo que están pagando es cierto que en el trigo hay mucha dispersión de precios tenemos lugares como Kequén que se paga muy bajo 17.000 17.500 y lugares de zonas más al norte que se está pagando hasta 20.000 pesos esa es una realidad en el caso del maíz en el caso del maíz fíjense tenemos 18.500 pesos de ayer de mercado y 17.783 pesos de capacidad de pago acá se da la relación inversa hay 717 pesos o electualmente 8 dólares a favor de los productores a favor de los vendedores porque como no hay maíz se está pagando más de lo que se podría pagar claro es un momento del año en que ahí se negocia poco maíz pero es decir las cosas como son en este caso alguien me decía cuando decís eso estás diciendo entonces que la industria le roba a los productores y ahora los productores le roban a la industria nadie le roba a nadie es un negocio pero cada uno tiene que saber dónde está parado si ustedes me dicen vos venderías el maíz hoy hace rato lo hubiese vendido y vos ustedes me dicen vos venderías el trigo hoy hace rato lo hubiese vendido vamos a la soja acá la cosa es distinta todas las fuentes coinciden en que la capacidad teórica de pago del sector industrial está por arriba de los 31.200 pesos el ministerio dice 31.228 y ayer el mercado estaba en 29.650 y estamos tomando uno de los precios más altos que tuvo la soja ayer ayer estoy hablando no hoy esa diferencia de 1.578 pesos significa que es un adicional al margen habitual que tiene la industria serían 17 18 dólares aproximadamente insisto cada uno es dueño de vender pero esta es la realidad esto está pasando entonces no me vengan con que el fideicomiso lo iban a pagar los exportadores resignando alguien llegó a escribir que resignando parte del beneficio que logran del mercado internacional seamos serios muchachos cuando escribimos las cosas seamos serios si no sabemos del tema no escribamos y en girasol que es el motivo de mucha discusión en el día de hoy porque yo puse que era un escándalo lo que está pasando está claro que 40.000 pesos es un preciazo para el girasol lo vimos estos días y está claro que nunca hubo en mucho tiempo márgenes tan favorables en todos los productos como los hay hoy eso no quiere decir que haya sectores que se están apropiando de una parte del negocio que en realidad deberían trasladársela al productor ahora si el productor le vende con toda la razón si me venden a 40 para qué voy a pagar 45 pero el productor debe saber que hoy el precio de paridad del girasol es 46.846 pesos en que en el norte en Rosario se están pagando 40.500 y cuando vamos al sur se está pagando 38.000 pesos un buen amigo me decía hoy lo que pasa es que las fábricas del sur necesitan más margen porque son viejas obsoletas y también lo tiene que pagar el productor entonces se dan cuenta cómo porque acá estamos hablando de una diferencia entre los 46.846 y los 40.000 pesos estamos hablando de una diferencia de casi 75 dólares al tipo de cambio oficial no es poca plata no no es poca plata pero bueno el mercado es libre cada uno puede vender o no vender en el mejor momento los números cierran lo que no hay que perder de vista lo que no hay que perder de vista son estas distorsiones porque estas distorsiones después es muy difícil de corregir en girasol no es nueva después nos sorprendemos porque se casó la producción de girasol y me vienen con el mercado internacional no este año tiene un preciazo lo vimos días pasados pero eso no quiere decir que no se vea la realidad la realidad es que en este momento no quieren 75 pongan 50 pongan 35 es una locura es un escándalo el margen que está haciendo la industria de girasol pero bueno si en su momento bueno mejor me callo hasta mañana